Querido Will, lo ha vuelto a lograr. Su exposición es fantástica. Usted ha renovado todos los conceptos de la fotografía. Todo es tan irreal, tan sublime, tan diferente. Mi fuego por un caballo. Fumar está prohibido. ¿Qué pretende? ¿Matarme? De momento me conformo con que se calle. ¡Suscríbete al canal! Así que te persigue la Guardia Blanca. ¿Qué has hecho? Es mejor que no lo sepas. Mi protección a cambio de tu historia. Si me cogen, la tortura no puede ser peor que volver ahí dentro. Me gusta pintar en las paredes. Ya. Tenemos que irnos. ¿Quién eres? Soy la mala de la película. Pero puedes llamarme Elena. Con H. Lo siento, no me queda hielo. No lo entiendo. ¿Qué es esto? Pues a simple vista tú. Eres uno de ellos. Que yo sepa, soy el que te ha ayudado a escapar. ¿Y cómo explicas que hay una foto mía en tu archivo del programa? No puedo. Esa imagen no la ha generado el programa. He sido yo a base de juntar fotografías. Así que yo tampoco entiendo qué haces aquí. ¿Has creado una imagen tú solo? Sabes que eso está prohibido, ¿no? Sí. Y nadie lo sabe. Así que si quieres me puedes denunciar. Aunque te recuerdo que tú tampoco debes ser un angelito. ¿No? ¿Por qué me lo has contado? ¿No me conoces de nada? No sé. Supongo que no creo en las casualidades. Bueno. ¿Y ahora me vas a decir quién eres? ¿Y en qué lío me has metido? Puedes confiar en mí. Ya sabes mi secreto. Soy la creadora del movimiento Ophelia. ¿Qué? Nada. Si me parece bien, nuestra lucha callejera. Pero no entiendo por qué queréis acabar con el programa. ¿Y quién te ha dicho eso? Joder, lo dicen en todas las noticias. ¿Y tú crees todo lo que te dice el gobierno? Mira. ¿Qué te ha parecido? Aburridísimo. ¿Qué echa en otro canal? Un segundito. ¿Y ahora? Interesante, pero confuso. ¿Cómo habías llamado a esto? Aburrido. ¿Y esto? Ajá. Aburrido. Aburrido, 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 aburrido. ¿Y esto? Confuso. Pero interesante. ¿Lo ves? El programa es una fuente de materia prima. Nosotros como artistas no podemos estar en contra de algo así. El motivo es que hay personas como tú, güey, que saben ver dentro del caos. Ayudando a los demás a entenderlo. Lo que hace el gobierno es prohibir que la gente vea más allá. Que la gente empiece a comprender, a preguntarse. Por eso luchamos. Y por eso nos persiguen y nos temen. Pero Ofelia no hace ningún daño a nadie. Lo que dice la televisión es mentira. Como siempre. Para asustarnos. Lo único que hacemos es crear nuestras propias obras de arte. Y sacarlas a la calle. Esto debería estar en un museo. Que no lo digo porque se parezca a mí, ¿eh? Yo me divierto mientras estoy trabajando. No necesito que nadie juzgue el resultado para sentirme mejor. Mentiroso. ¿El festival de la Meculo es de hoy? ¿Me has visto sonreír en algún momento? ¿Las fotos de la exposición eran...? Sí, sí. No son mías, ya lo sé. Lo llaman seleccionismo. Hace casi diez años que no hago una foto. ¿Pero para qué? El programa me las hace gratis. ¿Por qué decidiste ser fotógrafo? Uy. Te pillé. Eres periodista. Lo siento, señorita, pero no concedo entrevistas. No soy periodista. Soy bailarina. ¿Por qué no apagar este puto programa y te pones a hacer tus fotos y ya está? Es que tienes medidas de las leyes. No. A mí la guardia blanca me la suda. Pero ese puto programa no deja de generar imágenes. Y tarde o temprano estarán todas ahí. Todas las partituras, todas las pinturas, todas las páginas de novelas, todos los fotogramas de cine. Así que, ¿para qué coño voy a sacar yo la cámara de fotos? Pues tú lo has dicho antes, joder. Tú eres el artista, no el público. Disfrutas mientras estás creando, no solo con el resultado final. Dame una moneda. ¿Tienes? ¿Preparado? ¿Te ha gustado? Sí. ¿Quieres que te diga cómo lo ha hecho? Pues no. Perdería la gracia. El mago se divierte diseñando el truco. Y el público disfruta viendo el resultado final. Si uno de estos dos elementos fallan, la magia no tendría sentido. Yo creo que lo mismo sucede con el arte. Una obra de arte puede cambiar a una persona. Y si puede cambiar a una persona, puede cambiar a todas. Claro. Y así construimos un mundo mejor para nuestros hijos. Solo es cuestión de no querer conformarse y acabar convertido en una babosa obediente. Yo que tú no me lo bebería de un trago. Por lo desconocido. Por el misterio. Por la locura. Por Dinamarca. Por la revolución. Sí, joder. Una semana entera buscando la imagen de mi polla. Qué triste. Sí, 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 sí. Y lo peor de todo es que no la encontraste. ¿Cómo lo sabes? Eres un hombre. Si la hubieras encontrado estaría repetida mil veces. Como un cuadro de huelgo. ¿Y tú qué? Antes de luchar contra el sistema, ¿qué hacías? ¿Pintabas las paredes de tu casa? Ya te lo he dicho. ¿No me escuchas cuando hablo? Soy bailarina. Ah, sí, 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 sí. Bonita forma de cambiar el mundo. No me escuchas cuando hablo o no. Ah, sí. Oh, estándrome. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Qué pasa? ¿Te has quedado muda? ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.